... Buenas tardes. Beto me pidió que hablara un poco de máquinas. Dice, hace rato que venimos hablando de gotas y un montón de cosas. Dice, Guille, date una charlita de media hora de máquinas. Así que un poco el desafío es charlar de lo que hacen las máquinas hoy, cómo han evolucionado y un poquitito qué nos está faltando. ¿Ya se ve? Sí. Perfecto. Bien. Estoy acostumbrado a que me hagan preguntas. Me dijeron, no me pueden hacer preguntas, después voy a estar en el taller. Así que me van a tener que escuchar media hora hasta que se aburra. El primer punto que yo puse como disparador es cuando pensamos en una pulverizadora, ¿qué compramos? Y muchas veces estamos comprando cosas que no nos vende el que fabrica la máquina, sino que estamos comprando componentes. Si ustedes se ponen a pensar qué cosas realmente son las que salieron de la cocina de la fábrica que fabrica esa pulverizadora, y no es ni la computadora, ni la caja de cambio, ni el motor, ni la cabina, ni el portapico, ni la bomba, ni un montón de cosas, ni el diferencial, ni la suspensión neumática, nada. Entonces, hay que tener bien en cuenta cuáles son los principios básicos cuando uno tiene que seleccionar una máquina, porque la mayoría de los componentes de la pulverizadora generalmente son opcionales. Hoy las máquinas tienen la posibilidad de hacer prácticamente lo que nosotros queramos. Yo comparo la pulverización como estamos con los que manejan el Excel. Cuando uno dice, el Excel hará esto y seguro que lo hace, bueno, la pulverizadora seguro que tiene la posibilidad de hacerlo si el que va arriba de la máquina sabe realmente cómo regularla y lo que tiene que hacer. Esto es lo que gobierna toda la pulverización. O sea que si a alguien se le ocurre anotar algo de todo lo que yo voy a decir, creo que hay 100 palabras escritas más o menos en toda mi presentación, después son todas fotos. Esto es lo que gobierna la pulverización. O sea, habrá un caldoalímetro que sabe cuántos litros por minuto están yendo al botalón. De alguna manera la computadora sabrá cuántos picos hay. De alguna manera la computadora sabrá cuántas secciones hay. O sea que si tiene que cortar una sección va a saber cuántos picos le quedan. De algún modo sabrá a qué velocidad va la máquina, ya sea satelital, por la rueda, los yanquis todavía usan radar, nosotros acá en Argentina no, salvo que sea una máquina muy vieja. Y de algún modo la máquina sabe, la computadora sabe, porque me pidió la información a qué espaciamiento están los picos. O me preguntó cuánto mide cada sección y cuántos picos tiene, o me preguntó cuál es el espaciamiento de los picos y cuál es la sección. De algún modo la computadora hace esa cuenta. Algunas dicen cuántos litros van al botalón. Entonces es un pico por N pico, dividido el espacio entre dos picos por N pico, eso se simplifica. Pero esto es lo que gobierna toda la aplicación y así trabajan las computadoras. Entonces estamos comprando, de algún modo, estamos comprando cosas que están en condiciones de ser gobernadas por esta fórmula, por esa relación, por esa ecuación. La semana pasada terminé un informe de una auditoría de máquinas, porque las nuevas generaciones de productos químicos y las nuevas rotaciones que hay, hacen que de pronto hay productos que hace 10, 12 tancadas que se utilizaron. Y cuando uno utiliza alguna tecnología, sobre todo CL, hay productos que se activan, que de algún modo estaban en algún lugar de la máquina. Y bueno, y causan daños en cultivo, algunos más susceptibles que otros. Y estas son las conclusiones. Después de recorrer un montón de máquinas, de auditar las máquinas, este fue un equipo multidisciplinario, con eso me encontré. No estamos garantizando uniformidad de caudal, no estamos garantizando uniformidad de mezclado de producto. El operario prácticamente es el 9 del equipo, como digo yo, o sea, la experiencia del tipo es la que hace que no se produzcan más macanas. Y también la limpieza de tanques no está protocolizada, ni siquiera en los marbetes. Entonces, estamos descalzando todo en una persona, a la cual le decimos, fíjate atrás, el lote está bajado en el kilómetro tal o en la garita, estamos atrás del todo en tal lote, ahí es la aplicación. No hablo de condiciones ambientales, no hablo de un montón de cosas adicionales, que no puedo saber cuando audito las máquinas, cuando están paradas. Entonces, ¿qué nos venden? ¿Qué vamos a comprar cuando compramos una máquina? Si ustedes se ponen a pensar qué es lo que fabrica realmente el fabricante, el fabricante fabrica estabilidad de botalón. Así como cuando uno compra un tractor, compra un montón de cosas, pero en definitiva lo que compra es una caja de cambio, cuando uno compra una máquina pulverizadora, lo que está comprando es estabilidad de botalón. Es imperdonable que el botalón no sea estable, pero que no sea estable no solo físicamente, en el sentido lateral, sino en el sentido de avance. Las alas, el extremo del ala a veces va más rápido que el banderillero o va más rápido que la rueda, sobre todo cuando arranca, se queda en el lugar, después va más rápido hacia adelante. Y botalones muy anchos hacen que ese efecto, esa angulación vaya dejando más velocidad o menos velocidad, sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando los productos están muy justos, digo que los productos son muy nobles todavía, pero esta última generación de productos, estas generaciones de productos que se están sintetizando y comercializando hoy en el mercado, requieren prestarle atención a un montón de detalles. Entonces la estabilidad del botalón, los sistemas de filtrado también son muy importantes para la estabilidad del botalón. Y hay máquinas y marcas, y hay máquinas y marcas. O sea que generalmente la estabilidad del botalón se paga. Las computadoras más o menos valen lo mismo, si queremos tener pilotos, los pilotos, los mangos más, mangos menos valen lo mismo, los cortes automáticos, si queremos ponerle más chiche como dosis variable, ya vamos a ver, vamos encareciendo la máquina hasta llevarla a una versión recontra full. Pero todo depende de esa estabilidad del botalón. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, la estabilidad del botalón puede venir enlatada. O sea, también puede estar comprando estabilidad del botalón para mantener una altura constante de ese botalón. Recientemente aparecieron botalones de fibra de carbono, fabrican en el Parque Industrial de Campana, hay pegadito a Zárate, Provincia de Buenos Aires. Eso ha permitido que muchas máquinas tengan la posibilidad de ampliar bastante su capacidad de trabajo. Ese de 40 metros, hay de 30 metros, de 28 metros, son clientes míos, yo tengo ya 8 clientes que tienen ese botalón, están muy conformes. Ese botalón no es todo lo estable que parece, pero fundamentalmente lo que logra es tener amplísimo ancho de trabajo con escaso peso. También existe la posibilidad de ampliarla a partir del extremo central del botalón a una máquina ya existente. Hay máquinas que son de 24 metros y se pueden llegar a 40 con ese botalón de fibra. Un botalón crudo, crudo, si uno quiere cambiarlo y ponerlo absolutamente, anda alrededor de 40 mil dólares. Pero los extremos son más baratos y ese es un ejemplo de cómo se puede ampliar la capacidad de trabajo de una máquina. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? O sea, ¿qué es lo que se ve a campo que produce errores? Acuérdense que Beto me dijo, traté de no hablar de gotas, un poquito de gotas voy a hablar, pero ¿qué es lo que necesitamos? No sabemos cuántos litros estamos metiendo adentro del tanque. No sabemos cuántos litros estamos metiendo adentro del tanque. Por ahí estamos trabajando con bajo volumen y acá les digo, no es lo mismo cuando me quedan 150 litros y me avisa el sensor de nivel del tanque, si estoy trabajando con 70 litros por hectárea que me quedan dosis, por ejemplo, de 25 dólares, tengo 50 dólares de producto porque me quedan 2 hectáreas por hacer, que cuando estoy trabajando con 20 litros y me quedan 7 hectáreas. Entonces casi estamos teniendo 175 dólares de producto adentro. O sea, el control de carga es muy importante, el control de nivel de tanque es muy importante, existe, es en el mercado. Hoy tenemos distintos fabricantes, este es un fabricante, eso es Müller, alemán, funciona más o menos como el media carga de lavarropa automático, para compararlo, tiene un flotador y un montón de sensores adentro y eso va indicando en cada momento cuál es el nivel de caldo que tengo adentro del tanque y también tiene una función para evitar que siga la bomba andando, si me estoy quedando con poco producto, y también para cortar la motobomba de carga. O sea, yo puedo definir exactamente los litros por una computadora muy sencilla, los litros con los que yo quiero poner adentro es como la balanza del mixer, de alguna manera, bueno, esto funciona por nivel de una pelotita que va adentro. Distintas empresas ya están trabajando con esto, algunos están trabajando con peso, Magris está trabajando con esto, Cufi está trabajando con esto también, o sea, hay distintas empresas que están ya saliendo al mercado con estos sensores. Cuando uno lo compara, se acaba Disneylandia, y uno va a los lotes y se encuentra con distintos tipos de máquinas, vemos que demasiado nobles son los productos. Demasiado nobles son los productos. El otro punto son los agitadores de tanque. Así como les dije que lo que compramos es estabilidad de botalón, lo que nosotros tenemos que lograr es homogeneidad de caldo. Si nosotros no tenemos un caldo homogéneo, si nosotros adentro del tanque no logramos homogeneizar el producto, vamos a estar aplicando de manera desuniforme. Ustedes piensen, yo antes era más común, pero en el sobrecito de azúcar con el que uno se toma un café, hay 6,25 gramos acá en la Argentina y en Uruguay 7 gramos, que era una dosis de metzulfurón. O sea que si uno de algún modo se pone a pensar que en vez del pack es para 10 hectáreas o el sobrecito para 10 hectáreas, si uno se pone a pensar que si se pasó el arco con el azúcar, está dulce el café, y si se quedó corto está amargo, imagínense lo que pasa si uno no lo distribuye homogéneamente en el caldo, no prepara un caldo homogéneo. Después vamos a hablar un poquito de lo que es la estabilidad en sí del botalón, respecto de lo que va a echar ese botalón. Otro punto importante y que estamos necesitando y que es muy barato y fácil de poner, tiene que ver con la limpieza de tanques, cada vez requerimos estar limpiando más a conciencia el tanque. En esta auditoría que hice yo ahora, ya les digo, terminé ahora esta semana, aparentemente el más grave problema es que no existía un protocolo de limpieza de tanques. Tenemos que estar trabajando, protocolizando para algunos productos la limpieza a conciencia del tanque, y hay distintos productos que son, les doy ejemplos. Hemos tenido problemas de sensibilidad en cultivos como girasol, con aquellos que han usado aceites minerales como coayuantes. La recomendación fue protocolizar para lavar y enjuagar el tanque con aceite mineral, 5 litros, media carga, y algunos 5 litros, otras media carga, porque aparecen residuos de productos que se han utilizado hace más de 20 tancadas, y cuando se analiza con ese producto que tuvo efecto, no hay dudas de que ha sido algún premergente con el que se ha trabajado hace más de 20 tancadas en algunos cultivos. Aunque le parezca mentira, solamente el 60% de las máquinas con las que yo me encuentro, es una estadística propia, tienen manómetro. Van a decir, qué pavada. El manómetro es como el tablero de la camioneta o del auto. No puede ser un opcional, porque si no, nunca sabemos dónde estamos parados cuando trabajamos. Hay algunas computadoras que dicen, si este chango me dijo 60 litros por hectárea, y el sensor de la rueda me dice que vamos trabajando a 20 kilómetros por hora, y el caudalímetro me dice que está mandando tantos litros por minuto al botalón, debemos ir a 2,8 bares, dice. Entonces le aparece en un display el 2,8 bares. Porque la computadora no tiene ninguna indicación, primero que le cree a la rueda, de una manera, es una cuestión de fe. O sea que si se pinchó la goma, se gastaron los tacos, y nunca se calibró. Le cree al caudalímetro también, es una cuestión de fe. Y le cree a las válvulas que la computadora no le dio ninguna indicación a ninguna válvula de corte para que se cierre. Entonces yo los invito a aquellas máquinas que no tienen ningún control de presión visual, que ustedes ahorquen una sección, ahorquen una sección, no le digan nada a la computadora que cortaron esa sección, ahorquen esa sección y arranquen a trabajar, pónganle los litros, y esos litros van a salir realmente por el botalón. Algo de tamaño de gota voy a tener que decir. Háganlo ustedes también en esas máquinas, métanle un pedazo de etiqueta de cualquier bidón y tapen un filtro, cierren otra parte, y van a ver que esos litros salen sí o sí. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo algún sensor de presión, en la medida que se va obturando un filtro, ese manómetro empieza, sobre todo un filtro de línea, porque si tengo 81, 95, 115 pico, como tienen armado algunas máquinas, algunos botalones ahora, hasta 131 pico he visto, si se tapa uno, el manómetro ni se va a enterar. Pero lo que sí, y para tomar conciencia, porque a veces andamos recorriendo lotes, o por ahí me toca trabajar de ingeniero agrónomo forense, a ver qué puede haber hecho la máquina en este lote, y se van a encontrar con que filtros tapados han hecho que la presión en ese extremo del botalón sea menor, imagínense a su vez si se va moviendo, algunos le tienen miedo, entonces el alín no lo pone tan fuerte, entonces ese alín va flameando y va haciendo cualquier cosa. Después le echan la culpa que el banderillero no superpuso, hay un montón de errores que se producen. Pero si se van tapando los filtros desuniformemente, voy a estar teniendo distinto tamaño de gota en las distintas secciones del botalón, y a su vez voy a estar teniendo, porque voy a tener distinta presión, y a su vez voy a estar teniendo distinto caudal en las distintas secciones del botalón. Habitualmente como el último que se tapa es el del centro de la máquina, el del centro de la máquina es el que me va a hacer gota más chica, y es el que con el rebufo que se genera cuando pasa la pulverizadora, si ustedes ven que una máquina levanta tierra, la tierra pesa 2,65, el agua pesa 1, si hay tierra que se va levantando, imagínense dónde están las gotas. Después le echamos la culpa que la tierra me inactivó el producto, eso pasa también después de una lluvia arriba de un cultivo que tiene gran cantidad de follaje, aunque no levante tierra, también hay problemas de aplicación en ese lugar. El manómetro es como el tablero de la camioneta, tiene que estar. Una práctica bastante común, yo traje una foto para que vean lo que es la inventiva de la gente, esta es una pulverizadora que ya tiene bastantes años, esto es en embarcación, provincia de Salta, yo fui en avión, dejé las instrucciones, iba a volver a los 15 días para acomodar bien la máquina y el operario lo que hizo fue, después de cada filtro de línea, puso una T y puso un sensor para poner un manómetro y me encontré con esto en el tablero, me quería matar. Ustedes no saben la precisión que tienen esos manómetros que son de presión de aceite de auto, obviamente que los medí, tengo un manómetro calibrado y los medí sección por sección y le digo, ¿por qué pusiste eso? Podría haber puesto un manómetro traído del país que se le ocurra. Porque tienen luz, Guille, me dice, porque tienen luz. Entonces el tipo, como no tiene una máquina de última generación y no puede parar y hace un montón de hectáreas y no trabaja con volúmenes muy altos, si se le llega a tapar un pico, primero que la soja le llega a la panza, entonces no se puede bajar por el bicherío que hay, y de ahí él tiene una noción, donde un manómetro empieza a bajar, todos los otros se despelotan, donde baja la presión de uno, todos los otros se despelotan. El que menos se despelota, el que más aumenta la presión, es el que el filtro, el que mejor condición de limpieza se encuentra. Imagínense qué pasa con el tamaño de gota y con lo que nosotros vamos pensando que está haciendo una máquina. Ya hay empresas que están por largar al mercado sensores por pico, sensores por pico, eso viene de afuera. Acá en la provincia de Córdoba existe, hay un fabricante, ese es un caudalímetro por pico, es un caudalímetro por pico, obviamente no es barato, o sea, ir acercándose a la versión full implica gastar plata acá. Ese caudalímetro tiene la posibilidad de hasta medir los 500, 600, 700, 800 centímetros cúbicos por pico, funciona en el portapico, o también puede utilizarse como para ponerlo en una sección de botalón. Entonces uno ya estaría gastando muchos menos. ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Hoy en día tenemos la posibilidad en el mundo, en el mundo, yo no voy a hablar de piloto automático, saben que la última novedad es la señal RTX que hay, para los que no saben, es casi RTK, la ventaja que tiene la RTX también agarra glonas, más, la ventaja de la RTX es que ustedes no necesitan la antena correctora en la cercanía donde están, o sea que si están trabajando en Balcarce y suben la máquina arriba de un carretón y la bajan acá, siga agarrando esa señal RTX. Y ese error es de, ellos dicen 3 centímetros y medio, eso es lo que han medido, aunque lo comercializan con 5 centímetros de error. Es como una RTK, casi como una RTK, la ventaja es que no hace falta la antena correctora y se puede estar trabajando en cualquier lugar del planeta, si uno compra, vale 1.300 dólares aproximadamente la suscripción por año. ¿Qué es esto? Esto es inyección independiente de producto. No es una máquina nacional, es Yondir, se habrán dado cuenta, Yondir tiene la posibilidad de hacer variable por sección, mezclar por sección, más todo lo que ya sabemos que hay. O sea, ahí va, el producto puro, tiene hasta 4 productos y lleva agua en un tanque, los tanques la tendencia es de acero inoxidable. En la Argentina todavía se están presentando como prototipos. Nosotros estamos trabajando con fibra o con polietilenos recubiertos en fibra o polietilenos puros. Y eso también existe en la Argentina. Esto es Fumigaciones Rodríguez, esto es Deró, provincia de Buenos Aires. Había dos máquinas armadas de esa manera, ellos lo hicieron todo con Raven. Ahí esos dos bidones, yo estoy mirando acá, pero allá arriba en el centro de la máquina se ven dos bidones de producto, pueden mezclar hasta 5 productos. El botalón de esa Metalfor tenía 9 secciones de corte. El problema es que cada inyector cuesta 9.000 dólares. Entonces por eso no van a ver muchas máquinas armadas de esta manera, porque si tengo 5, necesito 45.000 dólares nomás de inyector. Cuando se inyecta el producto, aumenta levemente la presión dentro de la línea, más o menos un 10%, o sea que afectaría de algún modo el tamaño de gota. Y Herminio, que ahora está en Uruguay, cuando lo armó, tenían un problema de delay. Ese problema de delay, eso se hizo con Viper Pro, de Raven, ahora con Envisio Pro, ya el delay prácticamente no existe más. ¿Qué cosas raras tenemos en el mercado? A medida que yo voy aumentando la velocidad o bajo la velocidad, el caudalímetro le avisa a la computadora, che, el factor de arriba de la fórmula de esos litros por minuto por pico no te está dando, vas muy rápido, dale más. Si yo mantengo el mismo tamaño de agujero, lo que hago es aumento la presión. Si aumento la presión, complico el tamaño de gota. Entonces hay, esto es el Barrio Select, esto es el Echler, lo van a ver en la Plata Cosmo, lo comercializa Tobera y Sprinkler en la Argentina. Los que estuvieron ahora en Agroactiva tenían un solo pico puesto. Existe otro sistema, este es de ARAC, que puede estar trabajando con dos picos armados, dos pastillas distintas armando una cada pico, o hasta cuatro. La ventaja de este sistema es que a su vez permite hacer corte independiente por pico. O sea que no solo cambia la pastilla, o sea, mantiene el tamaño de gota, activando uno o activando el otro, sino que a su vez permite hacer el corte automático por pico. Ahí tiene un botalón de eso que está presente ahora también armado. Fíjense lo que es la inventiva yanqui. Para los que conocen un poco y han metido las manos en algún botalón, piensen cómo funciona un antigoteo. A medida que aumenta el caudal que tiene que salir por el pico, en un momento determinado, se vence un resorte, y ese resorte, al vencerse, deja pasar el líquido y habitualmente corta a un bar. ¿Para qué? Para que cuando yo corto la pulverización, el antigoteo no haga que los picos chorreen. Hay algunos problemitas en botalones largos cuando dan la vuelta a la cabecera, a veces la presión que hay en el botalón hace el corte del antigoteo, con algunos sistemas eso se evita. ¿Qué hicieron los americanos? Hicieron esto. Cuando pasa poco caudal, se levanta poco el resorte, entonces hay una punta que está haciendo fuerza hacia abajo y me genera un agujero chico de salida de agua. A medida que yo aumento la velocidad y necesito más caudal, se levanta el resorte, entonces sube el pistoncito ese y el agujero queda más grande. O sea, es un agujero variable, cuesta 85 dólares cada uno, y lo desculó un yankee, un profesor de la Universidad de Ohio y lo manoteó Delavan. Delavan no tiene representante en la Argentina, por eso no está viniendo a la Argentina. Hay uno solo en Camilo Aldao, que lo trajo para hacer one, para que cuando va a más velocidad o menos velocidad no explote la línea de la máquina. Es el único que yo vi en el país y tiene la exclusividad ACCO para ponerlo en su pulverizadora. O sea, el mismo pico se comporta de 0.15 hasta 0.8 y la característica es que lleva una rosca, esa rosca que está ahí, color celeste, que está preparado como para tirar guán, esa es una foto que está, cuando estaba preparado para tirar guán, el tamaño de gota que genera es gota gruesa, arriba de 250 micrones, y el color con el que se identifica esa gota gruesa es azul. Entonces, la rosca le dice cuál es el tamaño de gota con el que ustedes van a trabajar, que ese pico hace. O sea, que desde 0.15 hasta 0.8 siempre va a ser el mismo tamaño de gota, porque está calibrado el orificio para que a más caudal o a menos caudal mantenga el tamaño de gota. Dos pesos vale comparado con todos los otros sistemas que andan en el mercado dando vuelta y se puede colocar en el portapico. Tal vez lo último que se ha visto, yo lo había visto en Brasil en febrero, se presentó el año pasado, en Cascabel estaba, la Unipor de Yacto 3030, es una máquina que trabaja sin caudalímetro. Voy a decir, ¿cómo trabaja sin caudalímetro? Hasta que no me entró en la cabeza y no me explicaron bien, yo pensé que me estaban charlando cuando me lo explicaban. La bomba es el caudalímetro. Como trabaja con una bomba de pistón, la cantidad de agua o de líquido, de caldo que va tirando el pistón es conocida por eficiencia volumétrica, entonces hay una relación de lo que tira cada pistón con la presión que genera. Entonces, allá arriba, a la derecha de ustedes, hay un sensor piezoeléctrico, eso le está dando la presión. Como potencia es caudal por presión, la cantidad de potencia que necesita la bomba en ese momento hidráulica la maneja el motor. O sea que la computadora maneja la inyección del motor de la máquina. Hay una revolución y lo más tecnológico, ya lo van a ver, que va a estar nombrado prácticamente en todos los portales, ya debería estar a partir de hoy, en todos los portales, que fue la velocidad de respuesta que han tenido desde el sábado hasta acá. Eso es la Uniport 3030. La computadora hace absolutamente todo y tiene un sistema de corte pico por pico, pero que va previo al portapico, que puede ser cuádruple, triple, quíntuple, del sistema que uno quisiera. Obviamente, la entrada al país de estas máquinas importadas es caro, la industria está protegida, de algún modo, porque los dos fabricantes más grandes de pulverizadoras han hecho que de algún modo esté restringida la entrada de otras máquinas, porque en dólares son más baratas que las que estamos teniendo nosotros acá en la Argentina. Una cosa, y bueno, tamaño de gota ni vamos a hablar, pero se los muestro acá. Hay que tratar de... O sea, hoy todas las tablas, y el que no tiene este tipo de tablas las tiene que conseguir y tiene que estar viendo prácticamente que hacen las distintas pastillas con las que arman los picos, las gotas que empezamos a manejar de alguna manera, si conocemos las condiciones ambientales, son de amarilla para arriba, amarilla, azul, verde, blanca. Naranja, tienen que darse unas condiciones espectaculares para que la gota vaya más o menos donde yo creo que debería ir. O sea que del rango, ahora cambió un poquito el rango, pero manejemos 175 micrones a 250 micrones, cuando más cerca de 250 micrones estoy, que estoy en el límite de la amarilla, ya casi pasando al azul, es lo que yo de algún modo puedo predecir a dónde va a ir a parar. Fíjense qué fácil es seleccionar una pastilla cuando hoy tenemos una columna donde me dicen cuáles son las... Eso es una XR, tal vez la pastilla más vendida de la Argentina, que tendría que estar prohibida por ley, porque fíjense las macanas, ¿para qué fabrican pastillas? Hasta 0.25. Tendría que empezar a fabricar de ahí en más. Fíjense que una XR de ángulo 80 hace gota mediana, la 0.3, cuando en realidad hace gota fina, la de ángulo 110. Bien. Hay pastillas, ya me prendiste la luz, hay pastillas que que son bastante estables respecto del tamaño de gota, no llegan a ser el baritarde de los yanquis, pero fíjense lo que es un martillito 110.02 que de 2.5 a 5.5, o un 0.25 que de 2.5 a 6.5 mantiene ese tamaño de gota. Con una ventaja, a medida que aumenta el tamaño de gota, la amplitud relativa empieza a disminuir. Cuando más parecidas son las gotas, más baja es la amplitud relativa. El diámetro del 90% menos el diámetro del 10 dividido del diámetro medio se parece mucho entre sí porque el numerador tiende a 0. Si son muy parecidas, es muy chiquito. Algo muy chiquito dividido a algo que es parecido a ello tiende a 0. Entonces tiré algo que me dijeron que está el Esteban por acá, que no lo vi, pero... Y le puse la D513. La D513 es una pastilla fantástica, fantástica. Esa es una tabla que me dio el Oscar Dichara que fue un poco el mentor de esta combinación en la Argentina que falleció lamentablemente en el año 2011, el 21 de enero 10, 15 años adelante de todo el resto en pulverización en la Argentina. La amplitud relativa de esa pastilla es tan baja, son tan parecidas las gotas entre sí que si las condiciones ambientales yo de algún modo las tengo bastante controladas, o sea, bastante conocidas, no puedo controlar las condiciones ambientales, puedo hacer unas labores espectaculares. Ahora, es como si no, si las condiciones ambientales me cambiaron y todas las gotas son muy parecidas entre sí, a veces puedo hacer grandes macanas. Les digo esto porque en su momento lo he charlado también con el Esteban, como esta pastilla se asocia al bajo volumen y cualquiera le pone 30 litros a una computadora y sale con esta pastilla y le parece que va a ser magia, piensen que el tamaño de gota de 190 a 250 está en 5, 4, 3 bares, podemos hacer grandes macanas porque la amplitud relativa de esa pastilla es muy baja. Tres cositas y termino. Tres cositas y termino. El túnel de viento, bueno, después de muchos años de andar explicándolo sabemos que es para mover la planta. Si no hay viento y la planta no se mueve es como querer meter gota arriba un montón de chapa. Imagínense una soja de un metro comparado con un eucalipto de 20 metros, las hojas son chapas de un metro por dos. Y el trifoliolado tengo chapa de un metro por dos y están todas quietas. El tamaño de la gota relativa más o menos son como semillas de sorgo lo que estoy tirando y podemos estar abajo que no nos toca ni una semilla. O sea que el túnel de viento es para mover la planta. La soja, la mayor producción de la soja está en el tercio inferior y hay momentos en el que yo puedo ir adelantándome con algunos productos residuales o la mayoría de los problemas empiezan de abajo hacia arriba. Mi recomendación, después reténme, lo charlamos si quieren con las preguntas, pero péguenle unos chirlos a la soja, no le pasa nada si le pegan unos chirlos de arriba y a veces es conveniente, como vamos a 6, 7 metros por segundo cuando estamos trabajando, algunos dicen y si una hoja toca y yo quiero llegar abajo. Si está el Esteban me va a decir no, levantá el botalón y bueno, esto es Tandil y yo tengo experiencia, esa máquina viene trabajando con martillito y son sojas de 1 metro 10 y esos son los laburos que hace. Es más, estamos desperdiciando productos porque la última tarjeta está puesta en el suelo, o sea que me está llegando producto al suelo y esa máquina aunque le parezca mentira está trabajando con 33 litros por hectárea y está haciendo fungicida en soja. La otra tendencia que en Brasil ya está recontra avanzada, prácticamente todos la tienen acá en la Argentina y tres empresas nada más que le ofrecen es transmisión hidrostática. En aquellos lugares complicados de lomas, terraza, todo entre ríos, la transmisión hidrostática para salir rápido y el mando hidráulico de la bomba son fundamentales realmente necesarios. Dos cositas para terminar. Wild Seeker, creo que hay dos vendidos en el país y un tercero que lo vienen acomodando. La ventaja comparativa de esto es que yo puedo estar trabajando con dos líneas de pulverizada, entonces voy leyendo la maleza y voy trabajando en cobertura total. el que yo conozco se compró en Coronel Moldes lo compró Serra a medias con aceitera general de esa 175 mil dólares vale y están tratando de hacerlo andar. No es que no anda el equipo, hay que montarlo en la pulverizadora y hacerlo funcionar. Sé que hay otro en Salta que está andando bastante bien. Son incipientes, son incipientes. No sé si la tecnología va para ahí, pero son incipientes. Y el otro sistema es el WIDIT. Sé que hay uno acá cerquita en Jesús María, no lo vi, me dio la foto el Andrés Méndez. En una máquina de arrastre armaron dos botalones, un botalón con el WIDIT y otro para estar trabajando cobertura total. Sé que, o sea, trabajan de manera distinta, el otro va presurizado por bomba y ese es uno de los problemas. Este va presurizado por aire, o sea, es como que va inflado el tanque. El problema de este es que trabaja a razón de aproximadamente unos 100, 150 litros, 115 era lo que estaba trabajando en molde, por cada uno de estos sensores que va a 38 centímetros de distancia sobre el botalón. O sea, que si en algún punto hay muchísima maleza, no le alcanza la bomba, tenemos que tener una bomba impresionante para poder estar tirando esto. O sea, se está ajustando, la tecnología está disponible, se está afinando, no es para cualquiera, no es para arreglar grandes problemas. Y esto prácticamente es lo que yo creo que está faltando. Si ustedes me dicen, yo creo que están faltando cosas muy sencillas. Yo tengo clientes en la zona de Balnearia para el lado de Santa Fe, todas esas colonias de gringos que tienen lote chiquito, que tienen 25 de maíz para picar, 11 de alfalfa, 30 de soja del otro lado y tienen una máquina que le ofrece el mercado de 3.500 litros, necesitan un tanque de 1.000 litros, sobre todo si van a ser bajo volumen en algunas condiciones y no hay ningún fabricante que está ofreciendo dos tanques. Era muy difícil hasta ahora estar trabajando con dos cadalímetros y decirle a la computadora, estamos trabajando con el tanque chico, no necesito los 2.500 litros del resto. Hoy, por ejemplo, Ravel lo tiene, tiene caudalímetro, tiene el envicio pro, o sea, existe la tecnología para estar trabajando en esa condición con una máquina que a veces tiene que trabajar pequeñas superficies que si no terminamos cayendo en máquinas de arrastre, pulverizador de arrastre, que están pisoteando demasiado. Hasta ahora, después voy a estar con la Francón y ya sé en el panel final. Esto es un poco lo que hay, hay más cosas, pero esto es un poco lo que yo armé como para tirar víbora para discusión después cuando hablemos en el panel de aplicación. Muchas gracias.